Hola, yo soy Yair Alemán. Lo que más me gusta del fútbol de playa es su ambiente y el espectáculo que se da, lo que puedes hacer de chilenas, tijeras y el teatro que se hace. Sí, mi apodo es el Chama. Porque de chico jugaba en Atlante y creo que en ese entonces el referente en primera división era el Chama Gol. Vamos, órale. Yo llegué a la selección de playa hace dos años. Mi compañero que más ambiente le pone al grupo creo que es Benjamín Mosco. Mi playa favorita es Playa del Carmen. Mi comida favorita de la playa son los camarones a la diablo. Me gustan mucho las norteñas y el reguetón. La canción que más me gusta es la de Ella y yo de Noriel. Mi película favorita es la de Gladiador. Cuando no estoy concentrado con la selección de playa me dedico a jugar fútbol a Mateo.